saludando mi gente como están espero que bien antes de todo quiero pedirles disculpas que tenía un tiempo largo sin subir vídeos a este canal pero ya volveré a subir contenido serán de algunos directos que yo haga en mi página de facebook que si gente estoy haciendo directos diarios en mi página de facebook se los estaré dejando en la descripción para que vayan y me sigan y no se pierdan mis directos tiene el mismo nombre que mi canal de youtube igualito hard classic rd ya saben mi gente pues bien aquí les estaré subiendo algunos directos editados que yo haga en mi página de facebook para el que lo quiera ver ahí estará ya saben mi gente quiero traerles contenido ya que lo tenía muy abandonado ustedes creo que casi un año mucho tiempo y nada mi gente si ya saben si no se quieren perder mis directos mi página está en la descripción para que vayan y me sigan y me apoyen en los directos y nada hasta aquí los dejo así que gente hasta la próxima ok vamos allá bienvenida la gente que está entrando en el directo buenos días y vamos allá vamos a hacer la misióncita del tractor este dios mío a ver si la hago la primera y salgo de este ya vamos a saltar en la cinemática porque no hemos estado durando mucho y ahora vamos a coger la moto casi se iba a la puedo saltar en qué botón ok ok vamos allá ok estamos aquí lo malo es que viene bueno tiene que venir en carro era pero bueno mira tengo que traer la cosechadora pero que lo de la granja aquí da unos copentazos que te quitan en el culo entero la mitad del culo con un copetazo que me dio ya lo sabe se fue tendré que ir entre medio al pasito así porque ya viernes eso es una escopeta un rifle de casa ya saben lo que van a salir dos en tractor se fue le reventé la cabeza literal casi me choca ella dios mío no no ah pero ven acá tiene escudo que el vainero no mira como si te fue la cabeza y mi madre ok let's go esta misión yo Bueno, lucha, lucha, nunca he cogido a ti que tanta, sí, pero wow Déjame subir un poquito la sensibilidad Al control No se le sube la sensibilidad No se le sube Ahí viene a dar una con una pala, dame un palazo No, que es verdad que me den el copetazo, ok, no creo que me quiten todo el chalet You want this to get ugly? You having fun yet? You having fun yet? Are you enjoying this asshole? What did you expect from America? Be quiet They are not the problem, the problem is when I leave Oh I said that I killed him Ferbillegas, thank you for the like Welcome to my stream Ok, vamos allá La otra vez me dispararon y que como dos balazos Y el trator se incendió de una vez Y yo creo que es así porque están pronto así Vamos a ver Antes yo salía y no me dañaban el trator, pero bueno Vamos a ver si puedo salir lo más rápido posible Vamos a ver si puedo salir lo más rápido posible Ok Ok Sé que van a venir dos en carro A un sol No, si me voy Déjame tratar de matarlo Déjame tratar de matarlo Déjame tratar de matarlo Me va a matar ese condenado Oh no Casi me mata Casi me mata Déjame decir lo puedo sacar del carro En eso Más atrás Casi me mata Seguro Bien Ten Dejar Casi me Dejar A la otra vez La que me da Dejar Por el culpo de lo que De esos que vienen ahi Que me dieron un sol Y me mataron de una vez Ah no me, me chocaron Bueno Por ahora si Vamos tranquilamente, porque esto es incómodo de manejar. Muy bueno mi gente, espero que estén disfrutando del directo. Si es así no olviden dejar su like mi gente, seguirme si no están o compartir el directo para que me apoye. Para que más personas vean el San Andreas. Estoy loco por llegar a San Fierro. Ya cuando llegue a San Fierro, de aquí en adelante es realmente que me gusta el juego más todavía. Pero cuando ya estoy en San Fierro me gusta más el juego. No sé, este sitio me gusta. Josep Ruiz Cruz, gracias por el like hermano, bienvenido. Si no pongo música de fondo mi people, es que también lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces si le pongo la música que sea en velocidad un poquito más acelerada, como que era YouTube, lo voy a detectar como copyright. Música con copyright y eso. Y eso es lo que yo no quiero. Así que lo estoy jugando así. Sin música. Pero como que era, he entretenido el juego. Vamos por aquí, con cuidado que no se vuelte el tractor, si no. Ok. Según era en esta casa por aquí, arriba hay otro de polo. Es a donde vive True, en verdad. 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 Es que viene de la casa por aquí. Es que sigue siendo como Jack y Los Santos. Yo a miNG, yo a miNG, yo a ming, todas las personas se desmoyen. Es que China te viajan. Ahora voy a la ciudad. Voy a la Angell Pine, tu casa en el control de la entrada y te encontrarte ahí. Ok. Solo tengo algo que cuidar de que. No. Solo voy a la ciudad para algún lugar seguro. Don't shit with me on this one, I can't lose her man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Ok. That sounds like the fandom. Let's go. And then I think I have to continue with the robots with Catalina. The first of Cesar. Ok. Let's go. Let's go. They have to go over the other street. Here they go from the Mil. Ok, estamos llegando. Vamos a grabar y vamos a entrar a hablar con Cis. Aquí, a través del exilio. Hey Carl. ¿Cómo estás, Cis? Esto no está terminado. Hice esto para cuidar a mi mujer. Pero ahora voy a ir a la casa y me voy a catar a mi mierda. Hey, mira. Ya ir a la barrio con esa big willy mierda, y vas a salir. Y no voy a perder a ti con ningún macho mierda. Hey, relax, man. Es va a ser tratado cuando es hora. Ya sabemos quiénes son los malos, man. Estas chocadas por el smoke, y los chota picos, Ted Beny y Polesky. Smoke, es un pusher, man. No, 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 no Smoke. He might mess with Crash, but he no mess with no Ye. Come on, CJ. How do you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fiero and the trunk comes back full of white. Shit. I got to keep my eye on the highway to San Fiero. Maybe I'll see something. Just, just lay low when I'll be back. El traicionero de Biggest Moe. No, where are you, asshole? Where are you going, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You'll be hanging out with those tiki putas. No, no, if you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob. Look, I'm in the middle of some shit, right? Okay, let's go. Let's see where Catalina is now. She is? Let's see where she is. Very far from there. Full from far. But, well, let's go. There's no idea. No hay saldo temporal. No hay nada. Así que... Hay que ir... A ruedita. Ah, sí, sí. Déjame hacer eso, eh? Hay que hacer eso. No hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Today the reconcile. ese carro más o menos ahí, de sed vamos a coger vamos allá hay que tener cuidado porque doblan de repente aquí un lido el gato se quiere hacer compañía y el viene para acá el gato siempre viene no, no, no quiero ser de ahí gato qué lío qué lío qué lío qué lío para llegar más rápido yo tengo que bajar por aquí por el punto el carro desviando el mismo medio y ya me empieza a perseguir el carro ahora y casi me está a policía ok ya lo hice ya go el chico más o menos intenté varias veces y yo oché con la y después la No way, eso es que me voy por el agua Ok, ya estamos llegando, por fin Let's go, ya estoy durmiendo el carro ya Pero no importa, si llegamos nítido, hace un atraco Hay un atraco que yo muchas veces lo dejo de último Y se me buguea a veces O si no es que ella se tranca o es que a ella la matan Oye, se va caminando, como que se sale de la misión A ver si esta no me pasa Se para que en el mismo medio el jodido carro es A tomarlo esto para deliciar, miren Ahí viene Cuando hacen eso es que me quieren perseguir Ah, mira, voy, tengo por los lados Ah, no, es en la casa de ella, es Voy a sacar un huevo Ok, vamos allá SIS base, primera base Ok Ok Ay, Catalina, baby Es mi, Carl Johnson Ay, baby, I'm sorry We got off on the wrong foot I had a rough time, baby You know, maybe I was a little harsh Please forgive me Come on, baby Open up the door Shit Is she here? I didn't see me Come on, baby Don't be mad Baby, please Baby, without you, there is no Carl Johnson Damn, man Shit Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón Who is the bitch now, eh? Oh, baby, baby I'm so sorry, baby What was that? You're so right Please forgive me, baby Just, just don't fucking shoot me, please Do you think you're sorry? Huh? How are you going to prove you're sorry? Come on now, baby Come on I'm going to play with you so rough, baby Keep talking Yeah, yeah And I'll take you to rob banks and shit You know, I'll let you kill anyone you want to kill I'm going to treat you right, baby Shit Just, come on Just please don't shoot me I think I love you Okay Okay That's great Cool Yeah, fantastic Shit, all that You want to go rob some shit, baby? Mm-hmm 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 Hey, we'll be going to let you Are you stupid? Do you forget already? The bank in Palomino Creek The liquor store in Blueberry Or the betting shop in Montgomery Okay Well, it's time we're going to do a real chill No crazy psycho shit, baby Speak for yourself, soft boy Today, I feel like killing all the men I meet Oh, baby Don't worry I make an exception for some of the men in my life Now try faster My friends, would you like a girlfriend like this? Bipolar Bipolar Amorosa contigo Que debe ser cuando te quiera matar Je A quién le gustaría una novia así? Dígame Oh, come ya Sarazar Avalos 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 This place will be a walk in the park You mean like the last place? Who are these? Ah, that's Hang back a while, see what's what? The hotfellas We got the cash, let's get out of here Those maricon masters have our money That's my money Bleed, stupid motherfucker Carl, you drive I'll shoot Come on, move your fucking butt Let's go A little bit of control here It's all For... 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 They're getting away! Weepa What the fuck? They're getting away! What the fuck? What the fuck? I was gonna fight I got a time And... We're gonna go... I'm gonna go... They left one Se fue a ese baile Había otro por ahí atrás Bueno, muéntate, mujer Dice que choqué con el maletín y me caí Ok, nada más queda él solo ¡Quieres, Carl! ¡Quieres! Hombre, pero muérette, santo padre ¿Oye eso? Let's go Ok, son dos maletines más que me faltan Yo no recuerdo haber cogido ninguno O al menos que con el que yo haya chocado Lo cogí y diga en el momento ahí Que sí, parece que lo cogí, nada más queda aún Posito, posito It's okay Vamos, que tú puedes No, no! No! Fuad ¡Ah! Núñe Ya ¡Hánzón! Bueno mi gente Espero que les haya gustado el video Si es así no olviden de dejar su like Suscribirse si no lo están Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video gente Chau chau Chau